Vamos a seguir dando el encendimiento debido a esta estrategia, a esta estrategia que es planteada por el gobierno del estado, que nos involucra a todos. Y bueno, estamos ahí juntos para el próximo momento del 15 de junio, que van a pedirles que podamos estar ahí presentes, que está contado, y como todos nos dicen, nos pasan ahora sí de los requerimientos que tengamos que etiquetar, si vamos a tener alguna intervención en la presentación, con todo gusto lo hacemos. Y de igual forma, pues, invitarlos a que podamos seguir trabajando en torno a esta estrategia que consideramos que es una, pues, ahora sí que es una acción que va a venir a mejorar. Al final de cuentas, esto que va a impactar en la realidad, que hemos escuchado en nuestras generaciones futuras, es algo que a lo mejor ahorita no vemos el resultado inmediato, pero en el diálogo vamos a tener tanto que prepararnos y si nosotros seguimos dando el seguimiento de vivo como la responsabilidad, el compromiso y las facultades que cada una de las autoridades que estamos aquí presentes podamos desarrollar y lo haga a cabo. Y pues, la verdad, agradecido por ese seguimiento, ya no sé si te lo toca, para, este, por ahí en el espacio no nos requerimos que las personas que van a asistir, que es, bueno, ustedes no dicen bien lo que tenemos que hacer y pues no cuentan con nosotros y si en algo vamos a apoyar y estamos a la hora, ¿no? Eso sí, nosotros te lo comentamos, todos ustedes que llevan la voz a la gente aquí, nosotros todos con todo el compromiso para poder sacar la atención y que no quiero que se pueda desprender. Agradecerle su presencia en nueva cuenta y que si no hay algún comentario, este, para poner la, la, la cláusula de, ahora sí que llegan a, este, en la edición, este, y pues, bueno, eh, verdad, la cláusula de, de la presente sesión, este, pusiéndolas a las horas con 16 minutos del día del 16 de mayo, agradecerles a todos su presencia y pues, esperamos estar aquí presentes y tener la participación de todos ustedes en la vida de la cultura. Muchas gracias. Gracias.